Entre abrazos y estrechez de manos, los tres poderes del Estado se reunieron en una sesión solemne simbólica, donde Mario Ponce asumió la presidencia de la Asamblea Legislativa. En su discurso, que duró más de 20 minutos, Ponce urgió del diálogo para lograr acuerdos en temas pendientes, como el Presupuesto General del Estado de 2020. Proponemos y prometemos priorizar en esta era de contrastes el diálogo, que posibiliten mejores acuerdos para el país y a través de ese diálogo sincero y productivo establecer los consensos que nos lleven a la aprobación de proyectos necesarios. El presidente de la República, quien asistió a esta sesión solemne, coincidió con la postura de Mario Ponce de la necesidad de buscar acuerdos. Por eso, no descartó sentarse con los jefes de fracción, tanto del FMLN como de Arena, para buscar acuerdos para la aprobación del Presupuesto General del Estado de 2020 y los préstamos que están en discusión. Hemos hablado con el presidente Ponce de convocar a los líderes de los partidos políticos, él como presidente de la Asamblea Legislativa, convocar a los jefes de bancada, probablemente otros líderes de los partidos políticos y sentarnos con, no solo con este servidor, sino con los miembros del gabinete que ellos crean necesario. ¿Eso quiere decir que en las próximas semanas podríamos ver al presidente de la República sentado con los jefes de bancada del FMLN y de Arena? Por supuesto, por supuesto, invitado por el presidente de la Asamblea. Claro que sí, yo estoy dispuesto a venir las veces que sean necesarios. Por ahora, ¿cuándo y dónde podría ser esa reunión entre el presidente y los partidos políticos? Es un tema que aún está por definirse. Para Tele2, Raquel Herrera.